Hola, soy el Dr. Omar Anguillano, yo soy experto en problemas de baja tiroides, problemas de hipotiroidismo y yo ayudo a mujeres perder peso y recuperar su energía para que puedan vivir vidas normales y saludables. Hoy día queremos hablar de las síntomas de hipotiroidismo, síntomas de baja tiroides que son igual en toda parte del mundo, no importa de dónde eres, las síntomas son iguales y comienza con el primer síntoma es que es muy difícil perder peso y muy fácil aumentar de peso. Yo tengo pacientes que han aumentado de peso 20, 30 kilos en seis meses y eso es algo que indica que la glándula de la tiroides no está funcionando bien. Bueno, ese es uno de los síntomas, uno de los más comunes, que es casi imposible perder peso, no importa qué tanto comes, no importa qué tanto ejercicio haces, no puedes perder peso. ¿Por qué? Porque la hormona de la tiroides nos ayuda a quemar grasa, nos da energía, eso es lo que hace la tiroides. También va, el pelo va a comenzar a caerse, eso es uno de los síntomas muy comunes. También las cejas, solamente los lados, también las cejas van a comenzar a caerse también, también vas a tener problemas para dormir, insomnio, te cuesta dormir, te cuesta quedar dormida, eso es muy común también con problemas de la tiroides. También vas a tener problemas digestivos, estrenimiento, es muy común y es porque también la tiroides ayuda con la función digestiva y si los niveles de la tiroides están muy bajos, entonces tú vas a tener síntomas de estrenimiento, también vas a tener reflujo de acidez. También vas a tener síntomas, vas a estar muy deprimida y eso también afecta el cerebro porque el cerebro también necesita tiroides, también necesita esa hormona, la T4, la T3, necesita también el cerebro. También vas a sentir las manos y los pies que están siempre fríos, no importa qué tan abrigado estás o qué tanto ropa tienes, siempre estás frío en las manos y los pies. Estos son síntomas de baja tiroides que muchas mujeres sufren de este problema de la tiroides. Es una enfermedad tan común que afecta el hipotiroidismo aquí en los Estados Unidos y también en América Latina, que es casi 80 millones de mujeres que sufren de este problema. Si estás interesada, yo voy a tener un video tutorial donde yo voy a estar mostrando qué son los pasos que tú vas a tener que tomar para comenzar a sentirse mejor. ¿Qué es la dieta que yo voy a recomendar? ¿Qué es exactamente el ejercicio que yo voy a recomendar? ¿Qué son los suplementos que tú vas a necesitar para comenzar a sentirse mejor? Este video tutorial te va a enseñar qué es lo que vas a tener que hacer para recuperar su vida, su energía para vivir normal y una vida saludable para poder perder peso y también tener la energía que tenías antes. Espero verte en ese video tutorial o también en el próximo video aquí en este canal. Gracias por ver y te vemos en la próxima. Adiós. Adiós.